A la cama no te irás sin aprender una cosa más. Aprovechen el tiempo, todos los días valen mucho y hay que aprovecharlos. Por ejemplo yo, perreo todos los días. ¿Qué tal familia del Dicho? Yo soy Danay Mendoza. Hola familia del Dicho, yo soy Renata Guerra. Hola familia bonita del Dicho, yo soy Romy Marcos. Hola familia del Dicho, yo soy Milia Nader. Hola, ¿qué tal familia del Dicho? Mi nombre es André Musich. Hola familia del Dicho, yo soy Pablo Sales. Soy Leticia Perdigón y te invito a ver este gran programa.